Y vamos a hablar en este momento vía telefónica con el director de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, quien por cierto emitía algunas palabras al momento del auge de esta misma concentración en el kilómetro cero. Muy buena noche, licenciado Ricardo Méndez Ruiz. Le saluda Michelle Mendoza, de Noticieros de Canal Antigua. Si usted nos pudiera comentar, ya que tenemos entendido que usted formó parte importante de esta manifestación, ¿qué fue lo que sucedió con estos activistas? Si nos pudiera ampliar la información. Buenas noches. Muy buenas noches, Michelle. Antes que nada, muchísimas gracias por su llamada. Lo que sucedió hoy fue una muestra de imprudencia por parte de estas personas de la extrema izquierda que llegaron a meterse en una actividad nuestra. La actividad que estaba programada para el día de hoy se anunció desde el miércoles por la tarde, o sea que nadie puede decir que no conocía de la actividad que íbamos a realizar nosotros hoy. Ahora, el parque o la Plaza de la Constitución es un lugar público, cualquier persona tiene derecho a estar ahí, pero en mi caso, por puro sentido común, si hay una manifestación de la extrema izquierda programada para la Plaza de la Constitución un día sábado a determinada hora, yo no me voy a ir a meter ahí, ni le voy a pedir a alguien, a un simpatizante de nuestra causa, que lo vaya a hacer, porque eso sería, en primer lugar, una falta de respeto, y en segundo lugar, arriesgarse de manera innecesaria, Michelle. Licenciado, durante cinco meses el pueblo de Guatemala se lo de las calles sábado con sábado a manifestar en contra de la corrupción, inclusive muchas de las personas quienes se formaron parte de estas manifestaciones el día de hoy también participaron, tanto activistas así como miembros de estos familiares militares en situaciones de retiro. ¿Por qué cree usted que hubo algunas versiones encontradas? Porque hubo también muchas denuncias en las redes sociales, sobre todo acerca de que estos familiares y amigos pues estaban un poco, un tanto molestos, un tanto enojados, precisamente porque estaban estos activistas también manifestando, pero a su criterio, ¿cree usted o no que hubo algún tipo de molestia dentro de esa misma manifestación por la permanencia de estos activistas? Mire, yo no diría, Michelle, que estábamos un tanto molestos, yo diría que estábamos sumamente molestos por la presencia de estas personas ahí. No tenían absolutamente nada que estar haciendo ahí, si como antes dije, es un lugar público, cualquier persona puede permanecer en ese lugar, pero mi sentido común, repito, si hay una actividad de extrema izquierda en ese lugar, yo no me iría a meter ni le pediría a nadie, a ningún simpatizador, fíjate de nosotros que lo hiciera, porque incluso su vida correría peligro. Yo, en una oportunidad, en una de las manifestaciones del año pasado, la del 16 de mayo, si no estoy mal, fui agredido por miembros del CUC. Ahora, no pasó a más, porque la gente que estaba en la manifestación era un grupo relativamente homogéneo, pero en esta oportunidad habíamos un grupo sumamente definido, que fuimos a manifestar hoy a la Plaza Central, y vale decir que éramos varios miles de personas los que acudimos hoy a la Plaza Central, entonces fue una imprudencia, además de una falta de respeto, que un grupo de personas de la extrema izquierda fuera a provocarnos, y yo respaldo absolutamente a la gente nuestra que discutió con ellos. Como bien ustedes reportaron, el asunto no llegó a más, gracias a Dios, pero espero yo que no se repita nuevamente, espero yo que no traten de provocarnos en las manifestaciones que estaremos llevando a cabo en un futuro, porque es sumamente peligroso. Licenciado, una pregunta muy clara. ¿No cree usted que con este tipo de escenarios, en los cuales al menos este día pudimos percatarnos que hubo un tipo de roce, ¿no cree usted que esto podría estar generando un divisionismo en nuestro país, sobre todo algo que sabemos que a nadie le conviene, precisamente porque hemos pasado ya 19 años después de la firma de estos acuerdos de paz, ahora viene todo este proceso? ¿Pero no cree usted que esto podría generar algún tipo de división entre la población de Guatemala, cuando lo que estamos buscando es unificar precisamente las fuerzas para tratar de que termine toda esta situación de corrupción, o en su caso, que hay que esperar a que las investigaciones y los juzgados competentes puedan realizar esta diligencia para constatar la culpabilidad de los 14 acusados hoy en día? Definitivamente no, Miguel. Nosotros estamos en todo nuestro derecho. La Constitución Política de la República nos garantiza nuestro derecho a manifestar en el momento y en el lugar que nosotros querramos siempre y cuando no violemos la ley. Ahora bien, yo le doy toda la razón a usted en cuanto al divisionismo que se ha generado hasta hoy, y no lo hemos generado nosotros. Guatemala está sumamente dividida. Ahora, la muestra de fuerza que se dio hoy en la plaza de la Constitución es evidente y se puede denominar incluso como parte del clamor popular. Eso tienen que tenerlo sumamente claro los administradores de justicia en nuestro país. Tiene que tenerlo claro Iván Velásquez, que fue quien dirigió las capturas el miércoles de los 18 oficiales que ahora guardan prisión, algo que se extralimitó absolutamente las funciones de la CICIC. Eso demuestra una vez más que nosotros no estábamos equivocados cuando afirmamos que Iván Velásquez traía una agenda de extrema izquierda muy clara desde Colombia y ahora la está echando a andar en nuestro país. Entonces, por supuesto, el país está dividido y esto definitivamente podría denominarse como un polvorín que en cualquier momento podría estallar. El incidente de la plaza de la Constitución del día de hoy al que usted hace referencia es una pequeña muestra de lo que yo le estoy diciendo. Licenciado, ya para finalizar esta entrevista vía telefónica, usted nos podría comentar qué planes viene a futuro después de esta manifestación que ustedes protagonizaron esta tarde. Pues nosotros seguiremos llevando a cabo manifestaciones similares a estas, no solo en la capital, sino también en distintos puntos de la República en donde tenemos presencia, en donde tenemos organización, si bien no es una organización formal, es una organización de hecho disciplinada y organizada. ¿Se le ha dado muchísima importancia al clamor popular? Bueno, yo creo que así como en otras oportunidades, los administradores de justicia han hecho o han puesto de manifiesto que el clamor popular lo toman en cuenta en cuanto a sus resoluciones, es importante que el clamor popular que se expresó el día de hoy sea tomado en cuenta por los administradores de justicia que están llevando a cabo procesos en contra de nuestros soldados para que actúen estrictamente apegados a derecha y que no se dejen presionar ni por ningún país supuestamente amigo o por ninguna autoridad importada de las que ahora controlan el sistema de administración de justicia en nuestro país. Licenciado, durante las declaraciones que usted emitió en esta manifestación, justamente cuando era el momento cúspide de la misma, usted hacía unas declaraciones en las cuales decía que, inclusive hacía algunos señalamientos a la embajada de Estados Unidos que ellos ahora estarían literalmente encima del ejército de Guatemala cuando en su momento pues les brindaron las armas a este país. ¿A qué se refería usted con todo esto? Me refiero a que durante el enfrentamiento armado interno los Estados Unidos nos proporcionaron armamento, nos proporcionaron munición, nos proporcionaron equipo, entrenamiento, incluso en el enfrentamiento armado interno participaron y murieron, Michelle, miembros de organizaciones o de oficinas de agencias de inteligencia de Estados Unidos peleando hombro con hombro con nuestros soldados. Entonces consideramos en primer lugar que el Departamento de Estado está faltándole respeto a la memoria de sus hombres que murieron aquí durante la época de la guerra, en primer lugar. En segundo lugar, está traicionando a un ejército que peleó durante la Guerra Fría una guerra que era de los Estados Unidos y que además la ganó, cosa que ellos no pudieron hacer en Vietnam y que nuestro ejército sí lo hizo aquí. Gracias a eso se conservó, se preservó la democracia, gozamos de libertad actualmente en nuestro país, una libertad con sus luces y con sus sombras. Y además colaboramos con los Estados Unidos en su lucha mundial durante la época de la Guerra Fría. Entonces no comprendemos a qué se debe esa traición, no se puede usar otra palabra, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de nuestro ejército. No estoy hablando del pueblo estadounidense, Michelle, estoy hablando de la política exterior del presidente Barack Obama en contra de nuestro ejército. No lo comprendemos, no entendemos por qué. Si ellos fueron nuestros aliados, si ellos nos armaron, si ellos nos entrenaron, si ellos nos financiaron, es decir, a nuestro ejército. Y repito, si ellos incluso llegaron a pelear junto al ejército de Guatemala, ¿por qué esa traición ahora? Perfecto, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista al director de la Fundación Contra el Terrorismo en Guatemala, Ricardo Méndez Ruiz, quien estuvo precisamente en esta manifestación. Algo que él ha dicho va a continuar en los próximos días y también nosotros le estaremos dando seguimiento, aunque de por sí podemos... Gracias.